El productor audiovisual Leonardo Carrillo le exige al director del área metropolitana de Valledupar que se rectifique de lo anteriormente expuesto, dado que, según manifiesta, está afectando su benombre y reputación. Ese día, 29 de septiembre de 2021, el señor Leonardo Carrillo se me acerca a mi oficina y me dice que va a dejar de trabajar con ATL Comunicaciones porque encontró un socio llamado José Manuel Vega de la Cruz y que juntos van a formar un nuevo medio de comunicación. Posteriormente que Leonardo me manifiesta eso, comienzan a llegarme unos mensajes con amigos en común entre el señor Vega de la Cruz y mi persona. Quiero decir que el día de ayer el señor Andrés Arturo Fernández, director de área metropolitana, estuvo dando unas declaraciones en una rueda de prensa donde hablaba de una situación que se presentó con el periodista José Manuel Vega y me menciona a mí de entrada en la rueda de prensa diciendo que yo soy socio de una supuesta organización criminal en donde él está siendo extorsionado. Entonces, ante estas declaraciones que da el señor Andrés Arturo, yo he venido aquí a los medios a decirle directamente al señor Andrés Arturo que por favor rectifique lo que está diciendo porque yo no soy socio de ninguna organización criminal. Yo lo que hago es ejercer mi trabajo como productor audiovisual y en eso estoy en estos momentos con José Manuel Vega que es a quien él acusa también como supuesto extorsionista que le está pidiendo una suma de dinero para no sacar una información que tiene José Manuel en un caso de corrupción en el que el señor Andrés Arturo está implicado. Entonces, eso es lo que quiero decir. Quiero pedir que por favor me saquen de esta situación que yo no hago parte de ninguna organización criminal que extorsiona a funcionarios públicos que yo soy es una persona profesional soy director y productor de cine y televisión a eso es a lo que me dedico y en eso es en lo que estoy trabajando netamente con José Manuel Vega y con otras empresas y otras personas que solicitan mis servicios. Ante estas declaraciones que usted acaba de hacer ¿Usted qué espera que haga el señor Andrés Arturo? Yo espero que el señor Andrés Arturo se rectifique porque lo que yo menos quiero es que ni mi nombre ni mi carta profesional se vea manchada por una situación tan bochornosa como esta yo nunca he tenido antecedentes ni judiciales ni he tenido tampoco antecedentes de estar involucrado en una problemática tan grave como lo es que a uno lo estén tildando de hacer parte de una supuesta organización criminal que lo está extorsionando entonces yo muy respetuosamente le pido eso al señor Andrés Arturo ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más Lo que tú buscas está aquí Depósito de Cerveza APP Tenemos las mejores marcas de cervezas Whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales Depósito de Cerveza APP Calle 14B, número 19, 94 Barrio La Popa Llegamos con tu pedido donde nos digas 306-68-78-99 Bien heladas para que disfrutes en compañía Depósito de Cerveza APP 306-68-78-99 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